el diablo dice que está disfrutando porque le dijiste eso suave suave suavemente agarrate los cables los cables no me quiero subir ella casi caía y es que si está distraído y que no está preocupado para mí por más que muriera a que sufra y después le va a dejar ya entendí pero ya no tiene donde lo veo ya tiene la carita es preocupado ah no creo que ah no si se puede todavía ah pues si ya va más alto todavía ayúdelo ya está ya está aguitado no creo que no igual que el color de la la norma de verdad que la norma dijo si está alto ella quiere subir sí pero con alguien que si pudiera manejar bien la máquina y yo creo que de repente le da un gran subida y bajones ahorita lo va haciendo bien porque tiene que ser despacito para que no haya riesgo de caerse vaya pero ahí tiene que empezar a dar la vuelta agarrote bien porque va a dar la vuelta que se agarre los cables dígale agarrote bien que de ahí me tiraba a mi ojo yo ya sentía que quedaba colgado de bicho igual que la gallina que de corticero quiero ver si estos vueltas no de él es prueba la prueba la prueba abajo 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 poquito porque no funciona aunque no sea grande hay como preocupa por él por sucede que está diciendo más abajo tiraste no te hacía así que si quieres joderte tiraste no te hacía no te hacía no te hacía no te hacía jajaja jajaja subi lo subilo subi lo dale subilo yo quiero ver jajaja jajaja dale la vuelta a todo alrededor jajaja como hiciste mi billeta viva 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 así colgado puede tirar el billete de raja solo un poquito más corto la pista tal vez reviente jajaja 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 la de arte flechada ya camaradas jajaja 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 no tengo 3 nalgas tiene ahorita 4 porque si son 2 es la parte así para que tire el billete así y que reviente el lazo ya le duele a las nalgas es que quede los juegos no son juguete y lo vamos a hacer porque hay que hacerlo pero no puede estar jugando con eso al menos que firme una carta y me quiero morir no pero pero cuando venía lo venía bien bien siempre cuando cuando aunque sea suavecito suavecita va pero ya sabes para la noche tiene que agarrarte bien bien grave si le pones algo ahí este para agarrarte en ese en ese hoy yo creo que puedes ponerle algo para como no sé algo 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 por ahí con en esto es tal vez algo amarrado aparte de lazo que va agarrado algo para sostenerse como un agarradero o algo porque el problema que no tiene donde agarrarse solo de lazo se tiene que sostener no se puede está listo hay más que la mayor te hablaba mi amor mi amor venga venga diablo mire usted no sabe cuando 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 chui hizo ese movimiento que ustedes iba a caer la mayel y camaradas y vieron hasta cambio de color que fue lo que dicen ayer no no te agarras de mi amor que te va a caer sí y después que cree que estaba diciendo por muy por muy mal que me caiga mal a alguien no le puedo desear la muerte y si sabe que dio yo lo que quiero hacerlo sufrir dijo o sea como que dice que primero te va a hacer sufrir y después y después viene lo bonito qué qué lo que estábamos diciendo y y más que venía apelado con todo y y que ya lo sacó eso ese fue y 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 ha sido un carro hubiera sido algo coco y le metiste esto la velocidad y salir pelado para atrás hijo y es como que no estábamos viendo como que no se manejaba gustaba yo esta precisión de ninguna previsión porque ya le metiste velocidad y saliste así pues es que no andes pensando para asegurar la fuente de colores ya le quedaba de cachucha que había que repararlo antes que la calera se viera y se vaya a caer y más que viendo que había topado y seguía para atrás y el maíz ah entonces esto nos pegó aquí le puso todo el volumen por eso se le dio un solo y se fue porque vi mi piel no quiero mirad como nunca saber que estaba todavía dentro de la gala exactamente hay un bolígrafo es que me dedica no es por nada creo que ahorita lo quieren conmigo eso no tiene si se nos a poquitos pero hasta ahí en la mente de él nunca la saca nunca la saca a la furiosa y te acordas que antes el pareja que me dijo que yo chocaba los carros también